Hola, ¿qué pasa? Mi hermano que me va a acompañar hoy en un embossing Que me ha atraído... Es que no sé de qué, tío Que creo que hace tiempo he pedido una cosa, yo no me acuerdo qué era Porque he pedido unas cuantas Joder, ¿qué torpes soy? Cuatro cartones Este es cuatro cartones Uno, dos, tres y cuatro Tiene un mando de distancia por si estás cagando y quieres grabarte Además se ve a un ciclista, que el ciclista va a grabar Pero va a grabar por caso que se va a meter Voy a enseñar siempre la mierda que vienen en estas cosas Esto es un cinturón para cuando te estés cagando Y quieres apretar un poquito más Aquí te dicen 2,4 gramos de remoto Remoto me imagino que será una droga que se vende ahora Vale, este es el mando a distancia ese Viene plastificado por si acaso estos nudos no mancharlos, eh Tontería, esto es para agarrarlo Tontería, esto es para cargarlo también Tontería, tontería Esto es un cinturón Por si acaso se te rompe el primero y eres talla XXL Gordo, tontería Y esto es una tontería más que se le puede poner, ¿sabes? Esto es para agarrar la tontería también, lo de antes Son 20 tonterías que te vienen y no pasa ninguna Esta es otra tontería, está muy guapo, en HD, no se ve Y el cargador, o sea, el cable de antes, porque no lo puedes cargar en el aire todavía Y esto imagino que será un cristal para la funda esta que viene a cuatito Esto, por si tienes gafas te limpias, guarro Y esto, tontería también Aquí el manual que vendrá seguramente, che con lo peco Y aquí la cámara que... Y ahora bueno, ahora voy a grabar desde el punto de vista de la cámara Que tiene una pastillita propia y todo Así que a ver qué tal, tiene un plástico aquí de mierda Esto que no vale empanar ¡Hostia! No se ve malamente la cámara No lo sé, desde aquí no se ve Bueno, pues esta cámara es para ti ¿Sí? Esta cámara es para ti, tío ¡Pues a la mierda! ¡A ver más brazos aquí! Esta cámara, al grabar, tiene un pitío Esta no la tiene Es que no lo sé, pero... No, 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 no la tendrá O eso espero Mira, ya se ha gastado Nivel batería baja No, esta no la dice Pues menos mal ¡China mierda! Pues eso, espero que os haya gustado el vídeo Y ahora, bueno, ahora en su canal vaya a ver un poquito más de calidad Porque ahora va a tener una cámara un poquito más rápida ¡Nos vemos! Hola, ¿qué pasa? Os presento a mi amigo Esther Cabeza Hace poco ha empezado en YouTube con un colega mío Y bueno, tenéis su primer vídeo en la descripción Y bueno, y su canal y demás Que hoy me va a acompañar en este vídeo Porque ha decidido venir conmigo al estudio Y voy a responder unas cuantas preguntas que os he pedido hace un ratito Me ha dado tiempo a hacer un remin en el canal secundario Y ahora os lo enseño un ratito Así que vamos, Arly Media hora comentó a ti ¡Daaad! ¡Vámonos! Te va que a carbo A ti, vale, mire ¡Cartonaco! Vamos a poner las tizas esas negras para tomar las pegas Sí, me voy a quedar a carbo, lo que no sé cuánto Pero yo creo que es de aquí a poco Y yo, ¿cuántas veces he respondido esa pregunta? Mañana ¿Serías capaz de hacer reggaetón? Sí Mami perrea Mira como tu culo se menea Cuando sales a la calle te pones a salvo Voy detrás tuya, no te olvides del calvo Un detalle No me gusta el reggaetón Pero es mejor que el tecno A mi gusto ¿Vendrás alguna vez en tu vida por huelga a dar un conciertillo o algo? Sí, de hecho creo que voy para allá ¿Cuándo eres? A mediados de octubre voy para allá y tengo una fiestecita Así que si quieres te viene Si no quieres, no te vengas No pasa nada Pero si te viene ¿Qué invito a que vayáis gratis? Mentira ¿Me da coraje? ¿Que te da coraje el qué? Bueno, el coraje en sí me da ahí ¿Has probado hacer algún injerto? Yo no estoy de acuerdo con los injertos Si te va a quedar calvo, te va a quedar calvo Yo estoy orgulloso de mi cartón Dos pelos, tres pelos Si yo me quedo calvo, me cojo los pelos del culo y me los pongo en la cabeza Que es más barato Este va al mercado negro Con el mercado negro entra Te abre un negro Ah, porque en el mercado negro Y ahí te pone un poco del culo en la cabeza Va a dar risadito Para peinártelo te huele el pelaculo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los injertos ¿La tienes grande o pequeña? Unurmi, unurmi, unurmi Tres centímetros Tía Tía De la mente, tiene el tamaño de la cabeza No, de tres centímetros Hago así Es mali Eres el primo ¿Eres el primo secreto de Canecro? Dile más rápido ¿Eres el primo secreto de Canecro? Ahí tiene esta flama Hay colegas míos que algunos dicen que no Yo sí estoy de acuerdo con que me parezco a él Él se parece al puño Mentira Pero es verdad que yo no soy primo de Canecro Me gustaría conocer a los personas No lo conozco, pero sí, imagino que será buena gente ¿Cuál es tu youtuber favorito? El cabeza Mi hermano Mi youtuber favorito es mi hermano Porque la verdad es que lo he visto poquito a poco creciendo No solo en YouTube, sino a mí como persona Y además poquito a poco está aprendiendo a editar Y me gusta cómo está editando Yo lo que puedo decir es que los primeros vídeos se los editaba yo entero Pero es que él era muy chico Y estoy hablando desde antes de empezar yo en YouTube Él editaba algunos vídeos como algunos del Crash Bandico y demás Y mi hermano siempre ha tenido muchísimas ganas, tío Siempre le ha gustado hablar de ese tipo de cosas O sea que mi youtuber favorito es mi hermano Desde siempre ¿Qué nivel eres el Pokémon GO? Creo que estoy al nivel 2 Es poquito, pero yo No me pego tampoco todo el día en la calle O sea que aparte mi móvil ya no tiene datos ¿Cuál es tu Pokémon con más PC? Mi Pokémon con más puntos de combate es este ¿Y yo? ¿Y yo eso? ¿Qué es el mío? Ah ¿Es tuyo? Es mío Es tuyo Y es igual de cargo que yo Mira, compara Esa cola no la tiene No, 3 centímetros El más gordo que tengo creo que es Parece que es Pincil ¿Tienes a Pincil? Ahí abajo lo que tú le gustas ¡Tato madre! ¡No lo bueno! ¿Alguna vez has pinchado con vinilos? ¿Te gusta más que con la mesa? ¡Saludos! ¡Muy bien! Sí he pinchado con vinilos Y la verdad es que mola una barbaridad Pero prefiero con platos La verdad es que prefiero con platos Porque creo que suene mucho mejor Sí, hay mucha gente que dice No, con vinilos suene mucho mejor ¿Cómo va a sonar mejor un CD? Se ha demostrado Que como he visto Las agujas del tocadiscos Lo que hace Se lo muestra con una leve distorsión Así que no puede sonar mejor Pero igualmente me encanta pinchar con vinilos O sea que es más difícil Pero me encanta Prefiero lo otro ¿Tienes pensado dejar YouTube O seguirás hasta hacer viejo? Es que no lo pregunta Lo dice como Es que realmente no es Quiero ser de YouTube hasta llegar viejo En parte yo como de esto Igual que como de la música Pero yo me metí en YouTube En el primer vídeo lo dije de hecho Que yo quería mostraros Todo lo que iba haciendo Y demás de música Pero si me aburro Dentro de dos meses Dentro de un año Dentro de dos Y lo quiero dejar Pues seguramente lo deje Es lo que me vaya apeteciendo Realmente no es otra cosa ¿Tú qué dices? ¿Vara? Y yo que asco Por favor Se está metiendo pipa ahí Tío Para invierno Que hay hambruz ¡Qué puta! ¡Qué cojita! ¡No! ¿Quieres pipa? Pues ya están aquí De las preguntas respondidas Guarramierda Ahora os voy a enseñar a Remy Que he hecho Y es la canción de Holy Dolly ¡Hostia! Pidateo móviles Si quieres Pidateo móviles Muy malatos No, 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 no 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 No, no, no Voy a enseñar la canción A ver si os gusta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Yo no lo voy a pegar Yo soy mujer doyete Se sabe de un hantel Vamos a ir por la calle Oye, tiene hora Quiere un hantel ¿Qué animal que es? Me hace un hantel Pues huevo en la boca Y un ¡Ello que hace! Super boquina Que espero que haya gustado el vídeo En el canal secundario De hoy la canción En el canal de gameplay Tenéis un gameplay Que acabo de subir hace poco Y seguidme en las redes sociales Que ahí informe de los próximos vídeos Que voy a subir De las redes sociales De las redes sociales Y si os gustan estos cascos por cierto Los tengo en la descripción Por si os gustan Lo último que quiero decir también Es que pronto voy a volver a dar clases Y tengo pensado en hacerlas para agosto Cosas así de 15 de agosto A ser 30 más o menos Estaríamos en un estudio Y bueno si os queréis informar y demás Mandadme un correo aquí debajo ¿Vale? Y os informo y demás A ver si os apetece venir a las clases Vale tío Solamente eso Y nada Y yo en tu pocket Siempre pone guanta Al final de los vídeos Pues casi, casi Yo me voy a dar por el coral Ah 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 Media hora que me tope Ah Tengo la boca ahí Que parece que me hay atracado